Aprender a volar un drone es una tarea realmente complicada para algunos que intentan iniciarse dentro de este hobby, que muchas veces se convierte en complicado ya no solo volarlo, sino tenerlo, porque tenemos como referencia algunos de los principales drones del mercado como pueden ser los Parrots, con sus parros vivos, por ejemplo, uno de sus últimos modelos. Modelos que pueden salir entre 300 con mucha suerte y 1000 euros si queréis algo ya realmente completo, algo que podáis volarlo a dos kilómetros de distancia y poder estar viéndolo continuamente en vuestro iPad. Esos son los modelos más famosos y populares, pero que también son más complicados conseguirlos. Por eso hoy os voy a proponer un modelo de entrada muy interesante, que va a serviros para saber si este hobby os gusta, que son los Syma X5C o X5C1. Para todos aquellos que estéis buscando estos dos modelos, o uno en concreto, os diría que olvidaréis eso. Sí, sí, olvidaréis eso. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un Syma X5C os mandan normalmente, y ya por experiencia de amigos y de uno mismo, ya sé que normalmente mandan el Syma X5C1. Aunque aquí, como podéis estar viendo aquí en el modelo, pone Syma X5C, pero en la caja nos dicen que no. Bueno, esto ya es cuestión de creerte que uno es mejor o otro es peor, pero viendo comparaciones y tal, la verdad es que parece que son lo mismo, y es más, físicamente y todo, es que ni siquiera pone el 1, yo creo que es algo que simplemente el fabricante chino nos intenta meter por algún lado por decir, oh, Dios mío, es algo mejor. Pero no. Vale, solventado ese problema que para algunos ya os habréis vuelto locos solamente buscando por internet, vamos a empezar a desgranar un poco de qué nos ofrece y qué nos quita el Syma X5C. El Syma X5C es uno de los mejores modelos de entrada dentro de este hobby por una sencilla razón. Precio y calidad. Vamos a ver, no estamos ante uno de los mejores drones del mercado, no estamos ante uno de los drones con mejores materiales de fabricación, ni de coña, no, 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 eso está muy lejos de todo eso. ¿Qué ocurre? Que por un precio entre 35 y 70 dólares, o sea, 70 euros, según lo que busquéis, según las ofertas que encontréis y tal, por ejemplo en Banggood, en AliExpress, lo puedes llegar a encontrar incluso por esos precios por 35 dólares, eso es muy importante lo de los dólares, pero claro, viene sin una serie de cosas, por ejemplo sin cámara, etc, etc. Por 70 euros lo podéis encontrar incluso en Amazon, por si acaso tenéis un poco más de prisa en conseguirlo o tenéis un poquito más de confianza en la página, pues también lo podéis conseguir. Vamos a ver, el drone va a ser el mismo y no hay problema ni realmente ni por una página ni por otra, simplemente ya sabéis, no tener la mala suerte de que os manden unos rotos o sin algún tipo de elementos. ¿Por qué varía tanto los precios? Os lo voy a comentar, porque es muy importante a la hora de decidir si este Syma X5C es el drone que tú estabas buscando, vamos a ver si lo encuentras, muy muy barato, vuelvo a decir 30, 40 dólares, suele ser porque le han quitado la cámara, la cámara vendría aquí, como veis en este Syma X5C no hay cámara, más o menos se quedaría así y algunas veces incluso las protecciones se las han quitado, yo veis que también le he quitado las protecciones. Bien, yo sí compré el modelo completo, yo tengo el modelo completo y es más en pantalla ya estaréis viendo ahora mismo algunas imágenes del propio Syma X5C volando y con toda la parafernalia puesta, pero yo se la he eliminado por una sencilla razón, o sea, se la he eliminado aquí porque es como estaba yo ahora practicando el vuelo con el drone, se la he quitado por una sencilla razón, por autonomía y ese es uno de los principales problemas que ya vais a tener con este drone y en general con cualquier drone de gama baja, practicamente no vais a encontrar ningun drone de gama baja que podais decir, oh dios mio, pues este tiene una mejor bateria. No, eso olvidarlo, eso no existe, porque estos drones normalmente, los drones que podais encontrar por este bajo precio, lo vais a poder volar alrededor de unos 8 o 10 minutos como mucho. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón, estos modelos son muy ligeros, si los cogeis esto no pesa nada, pero por ser tan ligero, la bateria que tiene, que es la que estáis pudiendo ver ahora mismo entre mis manos, pues es una bateria también que no puede tampoco llevar demasiada carga. Entonces, esta bateria es de 500 mAh, la que te viene por defecto dentro del drone, y de tal manera lo que pasa es que si podais comprar baterias externas, no, sino que podais comprar baterias alternativas para poder ir intercambiándolas, la podais encontrar incluso de 500 mAh como la del propio drone o incluso podais encontrar la de 600 mAh, 650 mAh y 680 mAh. Tened mucho cuidado, porque a más mAh también la bateria del drone va agrandándose, entonces algunos, sobre todo si compráis la bateria de 650 mAh y 680 mAh vais a tener problemas en meterle la bateria en el compartimento donde se mete, que es aquí. Vais a tener complicaciones porque el Syma X5C no esta preparado para una bateria tan grande, ¿no? El modelo de la bateria oficial es de 500 mAh, entonces otros fabricantes empiezan a hacer baterias un pelín más grandes, ahí apurando, apurando, apurando y algunas veces no termina de encajar del todo bien, tened mucho cuidado. Las de 600 mAh suelen ir bastante bien y aumentan a eso, a 10-12 minutos y muchas veces las podais encontrar en packs muy baratos, a mejor por 14 euros en vuestra casa, podais encontrar packs de baterias que son 4 baterias, 5 baterias e incluso 6 baterias con un cargador que las carga simultaneamente. Así que, a lo mejor, el pack entre el Syma X5C que os puede salir entre 35 y 70 euros más 14 euros en un pack de baterias con un cargador que las carga todas simultaneamente, pues yo creo que puede ser una de las mejores formas de iniciarse en este hobby. ¿Por qué elegir el Syma X5C? Porque yo sí considero que para meterse dentro del mundo de los drones tienes que elegir un drone barato, que sea muy resistente y aquí también vamos a hablar de ello, que sea muy resistente y que encima nos pueda enseñar cada una de las cositas que se pueden hacer en el mundo de los drones. Ejemplo, la cámara de este drone. La cámara de este drone, si la compráis con cámara, es una cámara que no sirve para hacer grandes cortos, para nada ni semi profesional, no sirve para nada, no vais a poder bloguear ni siquiera con la cámara. Lo que sí es muy interesante es que podéis lanzar el drone y podéis empezar a practicar conceptos de estabilidad con la cámara, podéis intentar hacer planos medianamente interesantes, aunque sabéis que la calidad no va a ser muy para allá, pero para poder enseñar a los amigos, para poder incluso verlo y decir que bonita es mi ciudad, etc, va a valeros perfectamente e incluso os va a servir para al final tener mucha practica en este mundillo de los drones y después dentro de unos meses o dentro de un año poderte comprar un drone mucho más caro e incluso al ser más caro tendrás sistemas de estabilización y tal muchísimo mejor y entonces te encontrarás con un juego de niños y harás planos espectaculares. En ese sentido, yo considero que el drone Syma X5C es muy interesante para iniciarte también dentro del mundo de la grabación aérea. Sabéis que no vais a hacer grandes productos, pero si vais a tener una herramienta ideal para empezar a practicar. Siguiente cosa, resistencia. ¿Vale? Porque este es un drone que va a ser vuestro primer drone. Si ya tenéis varios drones, yo no recomendaría este drone. Este drone es una gama de entrada, es algo que simplemente sirve para si tú no tienes ningún drone, pues este va a ser tu primer drone y vas a poderlo estrellar contra todo lo que quieras. ¿Por qué digo estrellarlo y por qué hablo de la resistencia? Este drone resiste todo lo que se os pueda echar a la cara. Por supuesto, no va a resistir que un camión pase por encima. Eso es lógico, eso no lo va a hacer ningún drone. Ni ningún drone ni prácticamente cualquier cosa, no lo va a soportar. ¿Qué ocurre? Que si le vas a dar un chocazo contra una pared, lo vas a tirar contra un árbol, va a estar en la tierra boca abajo y las aspas dándole caña a pleno motor. El drone normalmente va a funcionar perfectamente después. A lo mejor tendrá algunos desperfectos o algunos tal, pero guay. Yo, por ejemplo, para solventar el problema de la poca batería y de algunos chocados que ya le he pegado, que no han sido pocos precisamente, o sea, esto lo estoy diciendo desde el propio conocimiento, yo he optado por quitarle algunas cositas. Por ejemplo, la cámara, estuve haciendo mis pruebas y tal, pero como ahora mismo no necesitaba grabar nada, pues por seguridad, para que me aguantara un poquito más las cosas, se la quité, es muy fácil, ahora mismo en pantalla podréis estar viendo un pequeño video quitando la cámara. Y también le quité las protecciones. ¿Por qué? Porque las protecciones, por ejemplo, cuando estás en el campo y hay árboles, las protecciones normalmente lo que hacen no es proteger, sino engancharse a las ramas. Entonces, prácticamente no vale para lo que está hecho. Entonces, se la quitáis, eso está atornillado, o sea, vosotros se las tenéis que atornillar, se las desatornilláis, muy sencillo, muy eficaz, y tenéis un dron que encima pesa menos, por lo tanto vais a tener más tiempo de batería, y encima va a estar un pelín más seguro algunos de los elementos que pueden ser los más delicados, que puede ser sobre todo la cámara, es uno de los elementos más delicados. Pero vuelvo a decir, incluso tirándolo desde a lo mejor 5 metros de altura en el suelo, pues no ha tenido realmente ningún problema, a lo mejor alguna fisurita, pero que incluso fisicamente vosotros lo veis. Volar os vuela perfectamente, pero vosotros lo veis y si lo tuvierais en vuestras manos diríais, bueno, tampoco es nada, ni siquiera está rayado. Para ese elemento es muy interesante. O sea, tenemos un dron muy resistente que puede servir para iniciar dentro del mundo de la grabación aérea y que encima tiene un buen alcance. Vamos a ver, el dron se nos vende como si pudiera llegar a 200 metros de distancia desde la persona que lo está controlando, pero eso no es del todo así, no nos engañemos. Aquí al lado tengo la emisora que nos viene con el dron, una emisora de 2,4 GHz, una emisora que está muy bien porque no va a conseguir interferencia con nadie de nuestro alrededor que también esté volando el dron, pero lo que ocurre es que esta pequeña emisora, aunque se nos vende como que puede llegar a 200 metros como suele ser las emisoras de 2,4 GHz, lo que ocurre es que no es realmente demasiado potente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vosotros habéis llegado ya a 40 o 50 metros vais a empezar a tener ciertos problemas de control. Yo os recomiendo que si no le habéis hecho ningún tipo de modificación al dron, que si lo habéis comprado simplemente y lo estáis volando, no lo voléis a más de 40 o 30 metros. O sea, eso suele ser, no lo voléis a más de cuatro plantas ni de coño, podéis tener ciertos problemas para poderlo controlar. Yo os recomiendo altura realmente controladita, 30 metros, 20 metros, algo así y ahí no vais a tener ningún tipo de problema. Y además, vuelvo a deciros, esto es un dron muy ligero, es un dron que por 70 euros está muy bien, pero que no le puede dar grandes cargas de viento, no le puede dar un soplido de viento en la cara muy fuerte, porque si no se va a alargar y no lo vamos a poder volver a ver. Así que os recomiendo que controleis muchísimo la altura para que no se os vaya el dron, ya sea por el aire o porque el propio mando no pueda. Para ir acabando, simplemente deciros que el Syma X5C es un dron muy interesante para iniciaros. Es un dron que yo creo que no va a tener ningún tipo de problema, que mucha gente compra dron simplemente por la estabilidad, porque es uno de los mejores elementos para iniciarte dentro del mundo del aeromodelismo porque va a ser muy estable, no es como puede ser un avión o como puede ser un helicóptero. Que son cositas que son más complejas de volar y necesitan un pelín de iniciación, sobre todo los aviones, que encima no podemos ir al patio de nuestra casa si vivís en una casa y no un piso y poder volarlo. Eso con un avión es imposible, pero con un dron lo vais a poder conseguir y con este dron yo creo que no vais a tener problema. Tendréis que acostumbraros a la estabilización, al principio a lo mejor lo iniciáis y el dron se os va para la derecha o para la izquierda, pero el mando tiene unos pequeños triggers en los que nosotros le vamos dando para donde se va a desviar, si se va para la derecha, pues le decimos que se vaya un poquito para la izquierda y así continuamente. Y vais a poderlo medianamente estabilizar en el aire y vais a tener un dron bastante estable por un precio más que pequeño, o sea, muy recomendable. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño análisis en el canal de Mundo Drone, un canal que quiero recordar que todos los miércoles va a tener nuevo material, ya sea de análisis de drones, ya sea de consejos, ya sea de noticias muy importantes para el mundo del dron, que a día de hoy está bastante controvertido, sobre todo con algunas leyes que ya están viniendo desde el otro lado del charco, en Estados Unidos, acerca de la regulación de los drones comerciales y seguramente llegará aquí a Europa y controlarnos un poco sobre lo que viene a ser nuestra afición y que en breve va a ser más complicado poder volarlos, pero siempre habrá sitios para poderlos volar e incluso, y es lo bueno que tienen los drones, incluso en nuestra propia casa vamos a poder volarlos, incluso en un interior. Eso sí, tenéis que tener muchísimo cuidado, porque este drone es para exterior, no es como un drone mini, que eso sí es de interior. Os recomiendo que os compréis este modelo, o bueno, hay algunos parecidos, los que lo están llamando los Sima Killers, que son los que están llegando detrás de este, que son un poco más acrobáticos. Este hace pequeñas acrobacias, pero tampoco os volváis locos. Este lo que pasa es que es muy estable, bastante estable para el precio que es, y por eso yo os recomiendo que lo compréis para iniciaros. Hay otros modelos que dicen que son más acrobáticos y tal, pero son mucho más inestables. Si vosotros lo que nunca habéis tenido un drone en vuestras manos y nunca lo habéis volado, este yo creo que es una de vuestras mejores opciones, sobre todo por la calidad y el precio. Pues nada, simplemente era eso, espero que os haya gustado, sub, like si os gusta, suscribiros al canal y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo vídeo en Mundo Drone. Chao.